Bueno, lo de Alex hace poco de hecho estuvimos con él, siempre está invitado, es querido por todos nosotros, pero ahorita tiene otros compromisos, así de sencillo. Sé que le está yendo muy bien, tiene muchas obras de teatro, tiene mucha chamba y probablemente se pueda unir, se pueda unir en un futuro a la gira o en... ¿no? Dentro de 10 años que nos volvamos a poner. No, pero Alex lo queremos mucho, de verdad, le mandamos un abrazo muy grande y salimos adelante.